In The Mix, In The Mix, In The Mix, Coloca. Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo, ando tonto el suelo, no pa' su trabajo, pareces moreno, pero no ha desfilado, me dejo hasta el cielo, me dejo abajo, me dejo hasta el fluido, mami, pues si no encontramos, traje los condones por si acaso, dime si te acuerdas del pasado, no sé tú, pero a mí me gusta hacerte, cuando caminas, En el que te ves, cuando me desfila, ven pasa otra vez, de vida es de lejos, es inmadurez, borracho te diré, yo te falto entre, mami, ven y ponte pa' bailarme, pegadito, yo sé que ando en el ti, parezco medio exclusivo, todo ese calorcito, mami, lo necesito, aunque tenga caladura, me piso el suavecito, mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo, ando tonto el suelo, no pa' su trabajo, pareces moreno, pero no ha desfilado, me dejo hasta el cielo y me dejo abandono, y no soy el mismo de antes, el que tú conocías no era tan importante, ahora tú andalucía, ¿por qué estás tan distante? Si tú me conocías desde que era muy infante, le he dado la vuelta al mundo buscando, lo que tú me diste, mami, sigo esperando, que caiga del cielo pa' mí, que estoy volando, aquí solo subimos, mami, que haces bajando, hay menos que bailar, me pega ahí, estoy yo sé que ando en el ti, parezco medio exclusivo, todo ese calorcito, mami, lo necesito, aunque tenga caladura, me piso el suavecito. Si mencionas tu nombre, me desenfoco, nunca lo hicimos, pero por poco, botella llena y el corazón roto, ella es una de una, se ve en su rostro, llévame pa' la capital, tu país quiero conocer, yo contigo quiero explorar, dime qué es lo que vamos a hacer, yo tus labios quiero besar, morena linda, no sé qué fue, que lejos te empiezo a rezar, y no pienso perder la fe, suena tu nombre, me desenfoco, nunca lo hicimos, pero por poco, botella llena y el corazón roto, ella es una de una, se ve en su rostro, Se dice que al pasar el tiempo, ni que las heridas sanan, yo te llevo en mis pensamientos, ella se ve una nena sana, ay mami chula, no te miento, a mí me enamoró la fama, pero si es por ti la suelto, uno se afana, uno diosa, yo se lo he dicho, quiero cumplirle, todo su capricho, su fantasía y su anhelo, si tú me dejas, te hago gemelo, Te ves intelectual, hasta sin los espevuelos, si tuviera el poder, juro que el tiempo lo congelo, pa' pasarlo contigo, yo tú lo considero, peluche y ferrero, aunque no sea febrero, yeah. No hay otro nivel, tú eres el final, se expresa, genuina, es original, no hay otro nivel, tú eres el final, tu cuerpo, guitarra, yo quiero afinar y llévame pa' la capital, tu país quiero conocer, yo contigo quiero explorar, dime qué es lo que vamos a hacer, yo tus labios quiero besar, morena linda, no sé qué fue, de luego te empiezo a rezar, y no pienso perder la fe, hey. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú ya levanta, ¿por qué? ¿por qué esta noche si se vuelve, baby? Baby, nos vamos hasta que el sol salga, y yo sé que en esta noche tú te acerbes, bebé, ¿por qué? Si la botella aquí no falta, baby, ¿por qué esta noche si se vuelve, bebé? Baby, nos vamos hasta que el sol salga, y yo sé, bebé, bebé. Tú y yo, haciéndolo, dime, bebé, ¿qué vas a hacer? Imagínalo. Ando buscando monedas, esto pa' lo medio ando enfocado. Ando buscando monedas, esto pa' lo medio ando enfocado. Ando buscando monedas, esto pa' lo medio ando enfocado. Un traguito de jintones, esto pa' lo medio ando enfocado. Un traguito de jintones, como el brillo colorado. Y yo, haciéndolo, dime, bebé. Y yo, haciéndolo, dime, bebé, bebé. Y yo, haciéndolo, dime, bebé. Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Sé que me dijiste que el amor existe Y supone hacer lo que sea Quítame el destino y quédate conmigo Porque no somos tus l beef Con el amor a la diferencia Fortalece las componcias Termino haciendo un odiés Hace la razón pero mi corazón Me ha ganado en estas peleas Y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí está esperando En el cuarto cae un diluvio, otra vez quiero y cada vez más yo te pido En el cuarto cae un diluvio, otra vez quiero y cada vez más yo te pido En el cuarto me puedo pararte, no es tuyo, dime yo, ¿cómo le estamos? Súbela, bájala y ponle abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí Sigue, síguelo, así que este party no tiene fin, activa o brinca la casa con tela Gasta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, suena la rumba afuera Aquí hay mucha pena, mira la escena Man arriba no la deja, no, yo sigue mandando la mano en ese Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Esto está como como pa' como pa' como pa' ruminar Pa' pasarla caliente, sub, sub, dame la mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Esto está como como pa' ruminar Pa' bailar yo caliente, de pali, de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Me iba a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicar La verdad que el lugar yo lo tengo Se ha mudado cerca de mí, llevo en diez Ya no se falta un GPS Pese de memoria, la ruta de su cuerpo Baby hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaquear Mi prender, vamos a recordar los tiempos del motor Baby hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaquear Mi prender, vamos a recordar los tiempos del motor Estás escuchando la mezcla Disco loca Suscríbete este video ¿De estaonta? ¿De estaonta? ¿De estaonta? ¡Suscríbete! 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 Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Tú seguimos creyendo, de distinta manera Porque así es la vida, que te pone a prueba No estás tanto que se rían de mí Si somos asidiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros No me importa lo que digan de ti Armas de doble film y que te ven por ahí Delante de la gente, pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es todo tu solo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, maneando una vida Buscando una ruta, una fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es todo Si el mañana no te importa, si el hoy lo te adoro Son tu voz y tus besos, no es que sea una fortuna Te diste lo de ver, no te prometí la luna No estás tanto que se rían de mí Si somos asidiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble film y que te ven por ahí Delante de la gente, pisando mi orgullo Yo qué le voy a hacer, mi corazón es todo Qué fuerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de mí Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, leímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Diría el DJ que toque manos a maite Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de mí Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, leímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Pero sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo que te volviste Y odio cuando estoy Tieno de este veneno Y oigo el reino sin estar Y nada Sé todo donde estoy Y se me aparecen Mil planetas de repente Esto es una alucinación Quiero ser tu tramitar Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Viva cielo al recordar Te doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Posible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes No olvido de quién soy ¿Qué has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Bien complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz brillando Hey bebé Si todavía me amas como antes De nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un interesante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes De nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un interesante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No arrume la cama Yo sé que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentran un limbo desde que te fuiste de aquí Y eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Todo lo que quieras que quieras es lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de tiempo contigo y todo y mucho celo Si todavía me amas como antes Si todavía me amas como antes De nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un interesante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Cuando digo que te amo Piensa que te estoy mintiendo Ese no me encara que no sé querer aunque lo intento Tú puedes probar con otra Pero yo no quiero a otro Es cuestión de confianza y estás distante y te lo noto Una batalla de aventura Mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos No me puedes mentir Dejamos pasar la noche A ver cuánto dura La mentira que me guarda y no me quiere decir Pa' que tú me liaras yo doy a lo que fuera Porque necesito tenerte que me dieras Lo malo de que nuestro amor sea de novela Que siempre llevan los créditos al final aunque me duela Y yo sé que va a doler de pedirnos cuando no te quieras ir El tiempo oscura todo casi pero por aquí El tiempo no pasa y en el pasado me quedé Suponiendo que el futuro que esperas será sin mí Una bachata de aventura Mano en tu cintura Tú mirándome a los ojos No me puedes mentir Dejamos pasar la noche A ver cuánto te dura La mentira que me guarda y no me quiere decir Cuando digo que te amo Piensas que te estoy mintiendo Pensándome en cara que no sé querer aunque lo intento Tú puedes probar con otra Pero yo no quiero otro Es cuestión de confianza A ti la gana se te nota Se te nota Tú sabes que se te nota Te voy a comer la cara Te voy a comer la boca No me doy por vencida Ya me hace toda la derrota Tú quedaste conmigo Y no olvidamos de si yo está Una bachata de aventura Mano en tu cintura Tú mirándome a los ojos No me puedes mentir Dejamos pasar la noche A ver cuánto te dura La mentira que me guarda y no me quiere decir Una bachata de aventura Mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos No me puedes mentir Dejamos pasar la noche A ver cuánto dura La mentira que me guarda y no me quiere decir Estás escuchando la red flag Disco loca ,,, Guadarra Ha veído No la llevo en el coche ni a un ballardo A ella le gustan los niños que me han dejado A doscientos kilómetros prendo un cigarro Veniendo con el compuanta Con ese pro me mata Con ese pro me mata Si le doy yo le encanta Solo lo doy a las pantas Oh, 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 oh Me mata Con ese pro me mata Si le doy yo le encanta Solo lo doy a las pantas Oh, 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 oh Si lo mueve y a mí me mata Le pone Romeo y va en la tabachata Si le viene la cara de santa Que pone cuando yo la hago mi gata Cuando le doy le encanta Diabla con cara de santa No va conmigo si el loco le canta Por eso no amanecimos hasta las tantas No la llevo en el coche ni a un gallardo A ella le gustan los niños que me han dejado A doscientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo todo de tus pantas Oh, 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 oh Ella no le habla lo feo No sale foto y video En la madrina te va a gardeo Sin fantameo, no hay rebuleo Sexistas hay tiroteo Chingamos frente al espejo En el amor que le dindeo Le gustan los chicos malos Mis tatuajes en los brazos Las pistolas y los palos Los que mueven trabajo Ella me guarda los R Debajo del madre Ella no suelta la block Por si atraso quieren darme Me la llevo en el coche Y no es un galo Are you ready? A ella le gustan los niños que mueren en faldo A doscientos kilómetros prendo un cigarro Are you ready? Bebiendo code con falta Con ese flow me mata Con ese flow me mata Si Are you ready? Le voy a romper la nalga Oh, oh, oh Me mata Con ese flow me mata Si yo le doy le encanta Le voy a romper la nalga Ella se mueve y lo pan pan Lo mira y se mueve en la boca Se piensa que él es un idiota Sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide Tra, tra, tra Quiere un poquito de tu Tra, tra, tra No se da cuenta de como va La drogada puso brutal Pero le gusta como se mueve y le pide Que es muy machino Amo un machino Marica nena Más de un poquino Que es muy machino Amo un machino Marica nena Más de un poquino Que es muy machino Amo un machino Marica nena Más de un poquino Más de un poquino Marica nena Más de un poquino El que no briga el que no falte El que no diga el chico de madre El güey el que quedó conforme El que cambió los uniformes El que nos quita la papa El también todo el que los tapa El que no hace lo que quiere El puto va a ser puto si muere Amo a matón Matarile al maricón Que quiere este hijo de puta Quiere llorar Quiere llorar Más de un poquino Matarile al maricón Quiere llorar Este es un son dedicado a Miki Y a toda su familia Y a Iñaki su hermano ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta el amanecer 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 J'ai bossé tous les tés, j'to a faire des novas J'lève tous les matins Pour acheter bijoux à la mamanova Ta cosa m'a pris pour son casa nova Retour à bijoux T'as le petit bébé, s'te plaît, fais-moi rêver Bisous, money, money, pago un plat y pago un cash Ya los paparazzos no me siguen con el flash Estoy haciendo business, esta bitch es una brera Si tú me estás pillando, tanto no eres mi hater, tú eres mi fan Fanatico, no eres mi hater, tú eres mi fan Fanatico, tú me llevas pa' tu casa porque quieres que te des Y nunca te alcanza porque quieres mucha vez Siempre se la doy porque el baby se lo merece Él se lo merece Party 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 My that's gonna die Música Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena hay que tener tres cargadores Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena con tres cargadores Una pelirroja pa' la bolsa de valores Y con una morena con tres cargadores Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena con tres cargadores Una pelirroja pa' la bolsa de valores Y con una morena con tres cargadores Yo la tengo encadenada en mi cama Como Becky G sin pijama Y yo te la voy a comer, na-na-na-na La tengo en cadena de mi cama Como Becky G sin pijama Y yo te la voy a comer, na-na-na-na Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene el sello Y en la cintura un picolón Un picolón, picolón, picolón Un picolón, picolón, picolón Un picolón, picolón, picolón Un picolón, un picolón Ando como una rubia con más ojos de colores Como una morena con recargadores Un pelín, una mala bolsa de valores Como una morena con recargadores Ando como una rubia con más ojos de colores Como una morena con recargadores Un pelín, una mala bolsa de valores Como una morena con recargadores Pasan los años y a tu vera Los que te quieren Quieras o no quieras Y nos miramos, nos miramos Y nos queremos, nos queremos Y nos queremos, nos queremos Que se te va la vida Las pequeñas cosas y las tonterías Que se te acaba el tiempo Haciendo las cosas que tú no querías Se te va la vida Y tú no te das cuenta Y poquito a poco Te vas muriendo de pena Tú no me lo contradiga Tú no me lo contradiga No me lo puede mirar Lo primero la familia La salud y la libertad Como cantando y la libertad No me lo contradiga No me lo contradiga No me lo contradiga Y lo que dicen Y lo que dicen Y lo que dicen Que no es verdad Lo primero en la cola Pa' bailar No me lo contradiga No me lo contradiga No me lo contradiga No me lo contradiga No me lo puedes negar Lo primero la familia La salud y la libertad Como canta el señor rabo No me lo puedes negar El patio de tu casa huele a flores Y tinta el barrio de colores No me sabe a ti No me sabe a ti En mi cabeza había nubarrones Y humo negro en mis pulmones De pensar en ti De pensar en ti La salud y otra en la mesa Pa' olvidar el veneno Un traguito cada vez Que te echaba de menos Las noches así alargamos Como tu pelo Y bajo la gota amarga Que pinta ver cielo Colilla con pinta labios En el cenicero Te recuerdas que no me quieres Como yo quiero Para llenarme el vacío Solo salgo y bebo Despierto vacío Y caigo de nuevo Solo por los portales La sangre se llena Rompiste los cristales De mala manera Cuando las luces salen No estás a mi vera Me llorando no sale Seca la hierba buena Tu lo presumías Que te ves pasando Todos los bojitos Se te quedan mirando Lleva la medallita Y los vaqueros blancos Esos andar iluminan el barrio El patio de tu casa Huele a flores Y pinta el barrio de colores Y todo me sabe a ti Todo me sabe a ti En mi cabeza había nubarrones Y humo negro en mis pulmones De pensar en ti De pensar en ti Y yo recuerdo todo loco Como el de los jamines Del barrio bañas Por el rocio de madrugas Sé que estás con otro pibe Y eso me deprime Pero la verdad que no era buena Aunque yo Estuve buscando Cada fin de semana Tu sabor en otros labios La misma ilusión Eso no era amor Era una obsesión Y me falta el aire Estoy en una trampa Y me asomo Todos los días pa'l cielo A ver si escampa Me llores mis lágrimas De color lavanda Tú eres como una deuda Que nunca se salda Yo estaré despierto Si vuelves mañana Aunque tengas canas Y arruguitas en la cara No me olvides Nunca ese color de tu mirada Verde, verde, verde El patio de tu casa Huele a flores Y pinta el barrio de colores Como es sabio a ti Como es sabio a ti En mi cabeza había nubarrones Y humo negro en mis pulmones De pensar en ti De pensar en ti